Los primeros años de vida en un niño son muy importantes y María Montessori se dio cuenta de eso. Por eso basa su metodología en esos seis primeros años de vida, en el que lo que principalmente se busca es el desarrollo integral de sus capacidades. Nosotros como guías tenemos que enfocarnos en las necesidades del niño, en ver un método personalizado, en ver un método de calidad y lo que se busca es que se desarrolle en tres áreas muy importantes, que es la psicomotora, la sensorial y la cognitiva. Y para eso ella ha desarrollado una serie de materiales muy bien pensados en el que busca la estimulación de estas tres áreas y el niño lo ve como una forma de trabajar y de estar aprendiendo, pero de una forma divertida y hace que ese aprendizaje sea significativo y sea consciente. Esto pasa por una propiedad que se llama atención. El papel del guía Montessori se trata de dar a cada niño lo que requiere, ya que al ser un método personalizado va a detectar las habilidades que cada niño tiene y las necesidades que él tiene para de esta manera trabajar. En Montessori y Calví ofrecemos un programa bicultural, lo cual permite la enseñanza del inglés como segunda lengua en todos los niveles académicos que actualmente manejamos. Y te muestro para hacer un torneo. ¿Te van a formar los desperdicios? Esto marca la pauta para la apertura a otras culturas y esto favorece que en un futuro el niño se sienta como en casa sin importar en dónde o con quién esté y así su desarrollo es óptimo. El arte no es algo que se aprenda, es algo que se descubre en nosotros, es algo que se puede desarrollar. Y Montessori, como es un método de exploración y descubrimiento a través del material, de lo concreto, del abstracto, es también una exploración entonces del mundo, es una invitación a explorarnos, a explorar el universo que nos rodea y explorarnos a nosotros mismos. Entonces Montessori propicia muchísimo el arte. Nosotros tenemos música, hacemos teatro, tenemos una muy buena biblioteca. Los chicos pueden leer, investigar, explorar. Hay mucha literatura, hay cuentos, novelas. Leemos en voz alta en grupos pequeños. Cada niño lee por sí mismo un libro al mes. Y así aprenden a través del arte. La educación desde el comienzo de la vida tiene el poder de cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. En Montessori es una educación personalizada y activa y siempre pensando en el desarrollo de todo el potencial humano. Esta educación, que es una educación que respeta todas las competencias de la vida y un desarrollo íntegro e integral en una sociedad, en una posibilidad de vida feliz. Los niños en Montessori y Calpilli viven, crean y se integran porque quieren lo que hacen.